Hola a todos, mi nombre es Robinson Sierra y a través de mi canal Digital Tech voy a continuar lo que es la fase de operación del servicio iniciando con su primer proceso, el de gestión de eventos. Como tal, ¿qué es este proceso? Bueno, este es el proceso responsable de gestionar los eventos durante todo su ciclo de vida. Este proceso provee mecanismos para detectar eventos, entenderlos y determinar acciones apropiadas para estos. Aquí se entiende un evento como un cambio de estado en un servicio ETI y generalmente esto se realiza por medio de monitoreo automático en lugar de un monitoreo manual que reduce los tiempos de caída o inactividad. Los objetivos de este proceso, entonces como tal, encontramos detectar y analizar eventos, también detectar medidas de control apropiadas, automatizar las actividades del proceso, cambiando el monitoreo manual automático, cosas por el estilo, proporcionar puntos de entrada para ejecución de procesos y actividades. Vamos a ver a continuación algunos conceptos que están incluidos dentro de este proceso. Entonces, como tal, encontramos monitoreo, que es la observación repetida o reiterativa de un elemento de configuración de un servicio ETI o un proceso para detectar eventos. Así de sencillo. Existen dos clases de monitoreo. El primero es el monitoreo productivo, cuya función es buscar patrones de eventos para predecir posibles fallas futuras, tras de encontrar esos patrones. Y el siguiente monitoreo es el monitoreo reactivo, que se lleva a cabo como respuesta a un evento que ya ocurrió. Así mismo, tenemos la clasificación de los eventos, los cuales son estos tres, eventos fallas, que indican una excepción, están los eventos alertas o advertencias, que indican una operación inusual, generalmente como warnings, se pueden reconocer, por ejemplo, con el símbolo del triangulito amarillo, con el signo de interrogación, y los eventos informativos, que indican operaciones regulares. Estos, en algunos casos, se pueden identificar con un círculo gris o blanco y un signo de interrogación oscuro en el medio. Y los eventos fallas se indican también con un círculo rojo y con un signo de interrogación. Esto para que nos haga más fácil identificar cada uno de estos eventos. Bueno, aquí las fuentes, y esto ha sido todo lo que tiene que ver el proceso de gestión de eventos dentro de la fase de operación del servicio. Los invito para que se suscriban al canal y se mantengan actualizados con cada una de las publicaciones que voy colocando. Asimismo, darle me gusta a este video, y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.